Pero cuando Quijano, esa personalidad histórica del periodismo y la política, director de marcha, visitó ese hermoso palacio, pero bajó a su suelo y vio cómo se trabajaba, dijo, solamente los comunistas. A él, a los sobrevivientes y a todos los que quedaron en el camino, tenemos que honrar y agradecer. El volumen de los años hizo, además de reventar su vida como Máximo Jablonca, que ahora está muy enfermo en Engría, dejando como todo nuestra vida al máximo en lo que yo recuerdo como una... Gracias. Gracias.